y continuamos con más a través de Lente Deportivo, estamos a través de TV Fraternidad, canal setenta y dos de Servicable y canal noventa y ocho de Cable de X, y a través del Facebook Live en Lente Deportivo Oficial y nuestro canal de YouTube. Hablemos del fútbol femenino, se viene la actividad, y estuvimos en el entrenamiento previo al viaje, y bueno, al último trabajo de esta semana, don Afero, con el Deportivo Ociela, que va a tener actividad este sábado a las tres de la tarde, enfrentando al equipo de Chimaltenán. Un partido sumamente importante, luego de que el último que jugaran como local, lo terminaron ganando, y por golea, por cierto, este equipo del Deportivo Ociela, está en un grupo bastante, bastante duro, por eso es que interesa que vayan, y que de visita también logren sumar, porque tienen dentro del grupo al equipo de Unifoot, está el equipo de comunicaciones, que están bien dentro de la tabla de este grupo, así que va a ser importante el que puedan sumar en esta visita. Sí, inicio de la segunda vuelta, también en el fútbol femenino, para este sábado a las tres de la tarde, en el estadio de Chimaltenango, frente al conjunto de Chimaltecas, la actividad, escuchemos a las protagonistas. En el partido contra Chimaltecas, a iniciar con buen pie, ¿verdad? A conseguir la victoria, que es lo que uno de nuestros objetivos, y respecto al trabajo de la selección, pues gracias a Dios, se nos siguen dando las oportunidades, ¿verdad? Y aprovechándolas al máximo, sí. ¿Estás participando con selección en los microciclos en la sub-17? No, en la sub-20 estoy, ajá, sí, sí, he estado participando en los microciclos, continuamente, gracias a Dios, como le he repetido, ¿verdad? Y haciendo un esfuerzo siempre. ¿Y qué tal, cómo analizan ustedes el término de la primera vuelta en el torneo? Bueno, pues, los rivales, ¿verdad? Complicados, porque, bueno, todos los rivales son difíciles, hay que jugar con todo siempre, y bueno, ahorita ya que vamos a empezar la segunda vuelta, tenemos esa mentalidad, ¿verdad? De conseguir las victorias y siempre dar lo mejor. Bueno, ¿es el equipo de Chimaltecas que van a visitar este sábado por la tarde? Sí, nos toca viajar, y bueno, en el partido, respecto a visitas, hacemos muy buenos juegos, espero que nos vaya bien, ¿verdad? Y que podamos sacar el resultado que queremos. ¿Y en el último partido, bueno, pudieron golear al final con una buena ventaja de 6 a 0? Sí, gracias a Dios, se nos dieron las oportunidades y se aprovecharon, ¿verdad? Bueno, aunque pudimos tener un marcador más abultado, pero, bueno, también los 6 soles son bienvenidos, ¿verdad? Y si es posible seguir con esa racha, ¿verdad? De poder anotar las que tengamos. Bueno, Samantha, suerte para el próximo sábado, porque va a ser un, habitualmente juegan ustedes domingo, pero ahora va a ser sábado por la tarde en el estadio Chimaltenay. Sí, bueno, pues, pienso, ¿verdad?, que el día no nos debería de complicar mucho el partido, igual es un partido y hay que enfrentarlo, ¿verdad?, el día que sea, siempre hay que dejarlo todo en la cancha. Sí, este es un juego nuevo, no todos son iguales y creo que trabajamos toda esta semana para el partido del fin de semana. ¿Cómo piensa que, bueno, fue el desenvolvimiento del equipo, le decía, en la primera vuelta, porque solo un partido se ha perdido? Sí, la verdad es que fue un partido, ¿verdad?, pero no todos lo tenemos perdido, creo que nuestros partidos los hemos ganado y bien, trabajando para que esta segunda vuelta, creo que la pasemos en limpio. ¿Qué tal, Luge, cómo se siente que, pues, también siendo parte de selección nacional en la categoría donde usted participa, que es la sub-20? Pues, la verdad es que muy bien, contenta por la oportunidad que creo que se nos da en estar en selección, hay muchas compañeras de aquí que estamos yendo y, no, a seguir trabajando para estar ahí. Ahora, Chimaltecas, día, sábado por la tarde, ¿será el partido? Sí, bueno, es un equipo fuerte, creo que tenemos que llegar y ganar porque es de visita, ¿verdad?, nuestro objetivo es sacar los tres puntos. Y bueno, que el equipo ha sumado bien, ha notado también en todos los partidos, se ha tenido esa posibilidad, únicamente en el que se perdió, pero de ahí, pues, esta segunda vuelta van, ustedes, podría decir, de una manera interesante ahí en el segundo lugar. Sí, como decía, creo que cada partido es distinto, estamos trabajando para que en esta segunda vuelta sea diferente y nos vaya al 100%. Primero, ¿verdad?, ¿verdad? ¡Gracias!